Buenas tardes, hoy les propongo conocer la historia de las perlas y descubrir el cuidadoso proceso del nacimiento de esta gema. Que se endulcen con los postres más deliciosos de chocolate y además les sugeriremos algunos de los diseños más fascinantes de la colección crucero de Oscar de la Renta. ¿Les apetece? Pues no se muevan de ahí porque también hablaremos de la emblemática firma española Loewe con una de sus directivas para conocer sus retos, procesos de creación y productos estrella. ¡Comenzamos! La centenaria fábrica francesa de Cristal Baccarat ha fichado al joven y laureado diseñador español Jaime Ayón para lanzar al mercado su nueva colección Cristal Candy. Nueve objetos en edición limitada para todo el mundo y que no dejan indiferente a nadie. Desde que naciera en 1846 es de sobras conocida la calidad de las pieles utilizadas por la firma española de marroquinería Loewe. Pero ¿quién está detrás de esa selección y cómo se realiza? Nosotros lo vamos a descubrir ahora gracias a Carolina Ruiseco, la máxima responsable en esta materia dentro de la firma. Hola Carolina. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí porque estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, decía que la firma nació en el año 1846 pero realmente no lo hizo como una firma de bolsos que es ahora casi con lo que más se relaciona. Eso comenzasteis a hacerlo en el año 1906. Absolutamente. Venimos hace ya casi más de 100 años haciendo bolsos, o sea que en realidad es una casa conocida sobre todo por accesorios. El corazón obviamente es el bolso y a un nivel más amplio, digamos, el tema de la piel, la belleza de la piel, la calidad de la piel. Bueno, y ahí quería ir yo. Lo más famoso dentro de vosotros, sin lugar a dudas, es la calidad de la piel. Esa piel de cordero española que utilizáis vosotros y que os ha hecho famosos en el mundo entero. Absolutamente. ¿Cómo es ese proceso de selección? ¿Qué tienen que tener las pieles? ¿Qué tienes que sentir casi cuando la tocas?